En enero de 2012, una pareja se vodó a un nuevo hogar. Lo que aconteció después nunca ha sido explicado. ¿Cómo una tía tan buena puede echar tanta peste? Estamos investigando una actividad paranormal en casa de los Johnson, a las afueras de los Ángeles. ¡Sí! ¡En todos tus huevos de fantasma! ¡Tengo algo para ti! ¡Ah! ¡Malcolm! ¡Ah! Hola, soy Chip. Tú debes de ser Malcolm. Sí, muy bien. ¿Cómo lo has sabido? Ah, soy vidente. ¿Lo ves? Tengo muchos poderes en todo el cuerpo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para expulsar a ese demonio? Haré lo que sea. ¿Y esto de qué servirá? Esto se ha puesto raro. ¡Hola, colega! Deja de grabar, Keisha. Somos matones. No queremos salir a la tele. ¿Dónde coño te has metido? ¡Déjate ver! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Como haces! ¿Qué? ¿Has metido tus muebles, primo? ¡No, no, 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 no! Tengo una cosilla que ayudará a aliviarte en ese estrés. Vale, lo haré. ¡Tenemos un exorcismo en marcha, señores! ¡Oh, es Spiderman! Soy el padre Dark. Vengo a desposeerte. ¿Sabe cómo unir los cuartos? ¡Tres en raya! ¡Toma ya! ¡Cómo le huele el pozo! Me imagino cómo le olerá el conejo. ¡Tres en raya! 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 ¡Tres en raya!